Hoy con muchas ganas, nuestro equipaje de documentación en regla, iniciaremos una aventura que para muchos es un sueño o simplemente algo que hay que tachar en la lista de cosas por hacer. Hoy con mucha ilusión, entusiasmo y alegría haremos nuestro primer viaje de larga distancia en nuestra moto. La meta es llegar a San Clemente del Tuyú, una ciudad turística de la provincia de Buenos Aires ubicada a unos 340 kilómetros de la ciudad capital. Los invitamos a disfrutar esta maravillosa aventura con nosotros y les queremos decir que no duden en arriesgarse y así poder cumplir sus sueños. No esperen por nada ni nadie, arriesguense y hagan las cosas simplemente con el corazón. De capital nos tomamos la autopista 25 de mayo empalmando con la autopista de Buenos Aires La Plata para luego tomar el desvío hacia la Ruta Provincial número 2 que nos llevará hasta la localidad de Chascombo. Este primer tramo que estamos realizando es de 127 kilómetros aproximadamente. Y así llegamos a nuestra primera parada en el parador Atalaya en Chascombo. Hoy estamos en Chascombo. Este es nuestro primer viaje en ruta a larga distancia en solitario. Nosotros dos, en la moto, habíamos salido para otras localidades cercanas a capital, pero con amigos o grupos. Esta es nuestra primera vez solos y estamos muy contentos. ¿Y para dónde vamos? Para San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa. El parador Atalaya se ha convertido en una cita obligada por los que transitan la Ruta Provincial número 2. Recordemos que Atalaya fue fundada en el año 1942 en la ciudad de Chascombo y surge como una empresa familiar dedicada a la elaboración artesanal de sus productos. Y se ha dado a conocer por las exquisitas medialunas que venden en este lugar. Así que, si estás por Chascombo, no dudes en hacer esta parada en Atalaya y disfrutar de un buen café y medialunas. Y bueno, a seguir con nuestro recorrido. Nuestra próxima parada es en la localidad de Dolores. Son alrededor de 95 kilómetros aproximadamente, continuando por la Ruta Provincial número 2 sentido hacia el sur. Y bueno, llegamos a una estación de San Clemente del Tuyú. Estamos en Dolores, recorrimos aproximadamente casi 50 minutos, 55, venimos a 95, 100 kilómetros por hora. Vinimos a cargar el tanque de Nasto. Y bueno, nada, si bien hay bastante tránsito vehicular por el tema de que fin de semana XL acá en Argentina, el tránsito es muy fluido, si nos permite ir a una velocidad constante, si está muy lindo el día, muy bueno el clima. Esta mañana pasamos mucho frío en lo que fue la autopista Buenos Aires-La Plata antes de llegar a Chascombo, pero ya se estabilizó bastante el clima y estamos bien. Y a lo largo de todo el camino hemos visto bastantes controles policiales, cámaras. Aproximadamente 4 de Chascombo. Exactamente. Entonces bueno, nosotros vamos a continuar hasta llegar a nuestro punto que es San Clemente del Tuyo. Así que seguimos nuestra aventura. Para dirigirnos hacia nuestro punto final tomamos el desvío hacia la ruta provincial número 63, empalmando con la ruta provincial número 11. El trayecto total de Dolores a San Clemente del Tuyo son aproximadamente 115 kilómetros. En la cajita de descripción les estaremos dejando tips y recomendaciones para este tipo de viajes, para que salgan bien preparados para la ruta. Bueno señores, hemos llegado a San Clemente del Tuyo. Esta localidad es la primera localidad de la costa argentina. Sí, estamos muy emocionados, la verdad que el tiempo nos brindó bastante, la ruta estuvo súper. Y bueno, nada, vamos a aprovechar este día. Son aproximadamente las 12 de media, así que tenemos todo el día para disfrutar. Miren cómo está el cielo totalmente despejado, así que tinta bien chévere. Así que nosotros vamos a seguir nuestro camino. Nos quedan 10 minutos para llegar al lugar donde nos vamos a quedar. Y bueno, el día de hoy vamos a ver qué hacemos en esta hermosa localidad acá de la costa. Y si llegaste hasta acá y no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal para que veas los videos que tenemos que están bien chéveres. Esperamos te haya gustado nuestro video y le sirva para alguna aventura. Así que nos vemos en el próximo episodio amigos. Chao, chao. Chao.